Barbra Streisand Tonight Barbra Streisand ¿Creíais que ya lo habíais visto todo acerca de la noche gallega? Pues nada más lejos de la realidad Todavía nos quedan muchos rincones por descubrir Y hoy, sin ir más lejos, nos hemos venido a Boiro A ver qué tal van de fiesta por aquí ¿Os apuntáis? Pues vamos Could it be I'm alive after all then Picking pennies off the floor with my cocoa hands Look at me, no hands, ain't it cool, yeah Look at her falling out of the taxi cab If you really want some understanding You won't let it count me quite frustrating If you really want some understanding You won't let it count me quite dim on it Nos hemos venido a salir por Boiro y hemos preguntado ¿Dónde podemos comer lo mejor de lo mejor? Ya ha sido unanimidad Marcos, el Miramar Un negocio que hace como casi 40 años que abrieron tus padres Y sigue hoy en pie con una cara bien distinta Pero bueno, es muy éxito Y esperemos que otros 40 o alguno más Eso sin duda, sí, pues sí Hace ya 40 años que mis padres comenzaron con este negocio Y ahora continuamos yo y mi hermano Y esperamos seguir muchos más Me imagino que está muy diferente todo esto a como comenzó en su momento Ahora mismo ambientado de una forma muy original Imitando un poquito algo así como a una conservera, me parece a mí Sí, la verdad es que decidimos darle un toque distinto Algo que no hubiera en ningún otro sitio Como todo el mundo se decanta ya por la piedra y la madera Pues nos decantamos por hacer una cosa algo distinta Montar un restaurante en plan conservera Yo creo que en ningún sitio creo que lo amabamos Por eso nos decidimos a eso Get down, get down, get down Yo que me he venido aquí con ganas de probar de lo bueno, lo mejor Dime un poquito qué menú me recomendarías antes de una noche larga de fiesta que me espera Tú piensas que tengo que cargar las pilas bien Bueno, normalmente como aquí estamos al lado del mar Te recomendaría un buen marisco, un buen pescado Y sobre todo en nuestra especialidad el arroz con bogavante Que verdaderamente te quedarías enamorada, vamos ¿Con qué vinito le damos el toque final? Hombre, sin duda con un buen vino gallego Un buen vino pues me decantaría por un albariño Ahora un godello que está muy de moda Pero sobre todo con vino de nuestra tierra, eso sin duda, vamos Reivindicando Galicia Calidad en el menú, ¿qué tomamos de postre? Pues tenemos un postre típico de aquí de la zona que hace varios años que salió ya Se llama San Ramón, que es a base de chocolate y frutos secos Y está buenísimo ¡Qué mala pinta, qué mala pinta! No, va acompañado también por un sorbete de mandarina y es espectacular Bueno Marcos, yo creo que ya no vamos a dilatar más este momento Nos vamos a poner manos a la obra Y por vosotros voy a degustar todo este menú que me acaban de proponer Y ya os cuento, aunque así a primeras ya me ha conquistado Get down, get down, get down Get it Feel the funk, y'all Let it flow Y ahora sí que empieza lo bueno, la parte interesante de la noche Y hoy comenzamos calentando motores en la cervecería Gilly Gams Que aquí mi amiga Ángela y mi amiga Sabela, que de la noche de boiro saben un rato largo Saben igual que yo, que es el mejor sitio para empezar tomándose unas cervecitas Sí ¿Venís muy a menudo? Sí, casi todos los sábados ¿Y no aburre? Que va, todos los días es distinto Ah sí, es verdad eso, que aunque salgas fin de semana con fin de semana, cada noche tiene su encanto Sí, tiene su encanto, vienes con tus amigos y siempre te lo pasas bien y se está bien Cinco años, un lustro, que podría ser casi nada, pero que para un local de noche es algo así como un siglo, tal y como están las cosas Sí, sí, la verdad es que sí, pero pasaron muy rápido, rapidísimo, cuando nos dimos cuenta ya estaban los cinco años cumplidos Sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo acabas No, todas las noches son distintas y nunca sabes, puedes empezar bien y acabar mal o acabar mal y empezar bien Sí ¿Algún secretito? Sí, intentamos darle el mejor ambiente para que lo pasen bien, aquí la gente lo viene a pasar bien, entonces intentamos darle todos los ingredientes para que lo consigan Esto es noche en boiro cíclica, empezamos en la misma cervecería en la que tomamos luego el desayuno por la mañana Exactamente, aquí nos reunimos al principio y al final siempre ¿Diríais que es el local de referencia de boiro? Para nosotros sí O sea que he elegido bien Sí, sí, has elegido bien Bueno, pues entonces la cosa ya solo puede ir a mejor No, 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 no Tú has visto a muchos partir de aquí en un estado y volver unas seis horas después en otro bien diferente, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que hay gente que cambia mucho. Por la mañana lo ves totalmente de un carácter y por la noche dices tú, pero este es el mismo. Bueno, vosotros que venís un poquito a echar por tierra la vieja costumbre de los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, porque aquí ahora sale todo el mundo junto en pandilla. ¿Qué tal? Somos todos amigos, aquí no hay problema. Yo quiero que me desveles tu secreto a la hora de ligar, si es que lo tienes. No tengo secretos. Si llegas, a ver, aquí en este ambiente, en el sofá, ya te lo ponen fácil, ¿no? Te arrimas aquí un poco, te perdones, está ocupado. Si no está ocupado, ya te sientas. Claro, si te dices que está ocupado, te marchas. Si eres un chico y vas con unas amigas, te pueden ayudar a ligar, de eso sabrás tú un rato largo. Bueno, hombre, cada uno tiene sus armas, así que... Ay, a ver, Pablo, cuéntes, védanos tus armas secretas. No nos da el reportaje para saber todo, joder. ¿Qué nos pasa que la noche nos confunde y nos vuelve diferentes? Pues no lo sé, supongo que será el alcohol, digamos. Bueno, yo he estado con gente que no bebe ni gota, o por lo menos eso es lo que dicen, y que está por ahí dándolo todo hasta las tantas. Sí, bueno, es que por la noche, digamos que es el momento en el que desinhibes, ¿no? Por el día suele ser más light, nos portamos mejor, pero de noche, la noche confunde. La noche confunde, yo creo que es que se pone el sol y nos volvemos locos. ¿Será que os sale la luna? La noche confunde, yo creo que es el momento en el que desinhibes, ¿no? La noche confunde, yo creo que es el momento en el que desinhibes, ¿no? Y yo creo que ahora sí ha llegado el momento de empezar a mover un poquito el esqueleto Y si lo que nos apetece es desrumpear el mejor lugar de Boiro para hacerlo Es el Enigma, ¿verdad Carlos? Sí señor Bueno, un recién llegado, acabáis casi casi de aterrizar apenas hace unos meses En la noche de Boiro, pero venís pisando fuerte Y os habéis ganado sin duda un lugar de honor en nuestra lista de locales elegidos Sí, a ver, hemos empezado hace poco y tenemos un poco la iniciativa de querer diferenciarnos un poquito en la noche Para que así la gente se anime un poco más a salir y a pasarlo bien por aquí Y recién secuestrada de la pista de baile tenemos aquí a Vanessa que estaba haciendo unas piruetas y unas locuras Esto de la danza lo llevas tú en la sangre Un poquito Ya he tenido clases de baile y cosas así Un sitio así tan rumbero y tan bailongo, la camarera tiene que ser la primera que predique con el ejemplo ¿Te echas algunos bailes detrás de la barra o no tienes tiempo para eso? Siempre, siempre ¿Ah sí? Sí ¿Para bailar siempre hay tiempo? Sí, eso no me aburro ¿Tú crees que a veces desmarcarse y ofrecer algo diferente, aunque es una apuesta difícil, es una apuesta ganadora? En parte sí y en parte no Su parte buena es que tienes la opción de poder variar algo diferente a los demás La otra cosa es que no todo el mundo está de acuerdo con eso Y tienes que optar a tener algo comercial para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Yo siento eso, es una vaina ratatá, una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú, ah, tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá no me controla Soy yo Estamos a solas Aquí veo por la pista de baile que la rumba, la salsa, lo latino es lo que manda Sí, sí, a ver, tenemos unas clases de baile aquí que parte un chico y la gente se anima, la gente se anima Y creo que va funcionando poquito a poco Bueno, y a ti te gusta bailar en tus ratos libres, pero cuando sales de fiesta también eres de las que te gusta ir a un sitio Pues como esta, donde pongan música y amerite un poco mover el esqueleto Sí, bastante, la verdad es que en este pub hay bastante ambiente y así, pero bueno, se pasa bastante bien por las noches El baile ayuda, aquí muchos entran por separado y salen de la mano Salen, salen Hay ligues, hay Ah, sí, cuéntame, esa es la parte que a mí me interesa Que se ve, todos con pareja, nada, yo nada ¿Cómo estás de ánimo? Deberías estar contenta porque veo que ya te ha caído la primera rosa de la noche Bueno, bastante bien, se lleva bien la noche ¿Te la ha regalado alguien especial? Sí, mi novio ¿Y esto del nombre Enigma se te ocurrió a ti? ¿Fue una cosa que surgió así de alguna manera? ¿Tiene una historia? No, la historia es muy corta Surgió entre amigos ¿Cómo podía acabar la noche? Es un enigma Porque es un auténtico enigma, es verdad, sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales Lo que sabes es que si paras en Enigma, unos cuantos bailes, te echas, seguro ¿Qué me quieres? Dime que me amas Dime que lo sientes Dime que me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Dime que lo sientes Dime que me extrañas Ahora la busco y ya no está No me lo quise imaginar Aquel momento se marchó Y se clavó en mi corazón Yo saliendo de marcha por Boiro y fijaos a quién me encuentro Fanny do Pato, nada más y nada menos Nuestra Miss España Particular Porque para nosotros ganaste, chica ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Por nosotros bien y por lo que veo tú igual de guapa que siempre Gracias, sí, muy bien, muy contenta y con ganas de seguir pa'lante y aquí estoy Y cada fin de semana dándolo todo también aquí en el B52 nuestra amiga Valeria Que yo quiero que me cuentes qué es lo que más te gusta a ti del local Pues el buen ambiente, la música, todo en general Tú eres un poquito como yo Cada fin de semana te podemos pillar en cualquier lado Sí, claro, es que me gusta visitar a mis amigos cuando estoy aquí Y Diego, el jefe de este local, es un gran amigo mío Y bueno, me hace ilusión, ¿sabes? Apoyarlo, pues en momentos como sábado noche Cuando estás en tu casa entonces, tranquilamente, escuchando música ¿Qué tipo de temas te gusta escuchar? Maré extremo duro No me lo creo Eres rockera Bueno, pues cuéntanos entonces, ¿qué tiene el B52 para que el sábado noche Si vienes a salir por Boviro, hay que parar sí o sí a tomarse una copa? Muy buena compañía, ya ves el local es súper acogedor Te sirven súper bien Y mira, me encuentras a mí, ¿qué más puedes pedir? Desde luego, si alguien tenía alguna duda sabiendo que se encuentran tías aquí Como nuestra amiga Fanny, ya sabéis Tenéis que venir sí o sí ¡Gracias! Desde que he entrevistado a camareras, todas me dicen que se pasan la noche aguantando intentos de ligoteo Todo el mundo intentando tirarle los trastos Cuando cambien las tornas y sois chicos los que estáis detrás de la guerra ¿Pasa lo mismo, Damián? Bueno, hay un poquito de todo también ¿Y qué tal? ¿Triunfas esta noche o tú cómo crees que va la cosa? Hay que tener permiso a la novia también Vaya, que tiene novia, chicas O acabas de romper un montón de corazones en casa Bueno, te ha tocado, ya verás cómo nos lo vamos a pasar bien Bueno, lo primero, yo quiero que me cuentes de dónde viene un poco el nombre B-52, así de primeras por lo menos A mí me suena a un avión, bombardero ¿Sois aquí muy guerreros en Boiro o qué? No, lo que pasa es que, bueno, el tema del bombardero viene también Hicieron un chupito Tienes que probarlo, está muy bien Pero algún buen piropo te habrás llevado alguna vez Estos que te hacen llegar a casa con el ego subido Alguno que otros, puede que sí ¿Recuerdas alguno gracioso que te ha hecho especial ilusión? Lleva tía María, crema de whisky y licor triple Con fuego además O sea, no, fuego ya es ese chupito de por sí Yo y los camareros somos los primeros a probarlo Y beberlo todas las noches Y así de bien se os ve, o sea que la cosa no tiene peligro, ¿no? No, que va, que va, para nada Venga ¿Te acuerdas o es que no se puede contar? No se puede contar Uy, no se puede emitir ni siquiera de noche, nos imaginamos cualquier cosa A little bit of love, sweet love Tonight, thing bright In time, you'll be melting away A little bit of love, sweet love Tonight, thing bright In time, you'll be melting away Y a puntito de entrar en la recta final de la noche Nos colamos en el Roxy donde hay buena música, buen ambiente Una decoración de lujo ahí Chicas guapas Como podéis ver, mis amigas Nerea y Valentina Que además llega el sábado noche y os ponéis de punta en blanco Claro, claro Hay que vestirse para la ocasión, ¿no? Bueno, entonces cada fin de semana ¿Cuánto tardáis así más o menos en elegir el modelito? A mí me lo elige yo siempre Bueno, ¿qué tiene Boiro? ¿Qué te compensa hacerte unos kilómetros para venir de fiesta? Hay gente, movimiento, en Riancho no me hay nada No me digas que vais flojos de fiesta en Riancho No me hay nada, no me hay nada ¿Tú crees que los chicos saben realmente apreciar a una chica que viste bien? Oh, cuanta más carne se vea, mejor y ya está Sí, sí, a los chicos cuanta más carne, mejor Y la reina indiscutible de la noche, si no cambia mucho la cosa Es por unanimidad popular de amiga María de Noya Que tiene una marcha que va gay Que flipas, ¿eh, tía? Aquí marcha a fartar, ¿eh? A fartar, ¿eh? Hay que vivir a Boiro Ellas quieren fiesta y no pueden parar Eh, 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 oh ¿Dónde están las chicas? 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 Se pone mona, se toca de madre Cabio rojo, sombra de ojos O salen sin novio, los chicos van locos Entrada en la disco de Divas Total Suelta a su DJ, la banalía El robo cativa, pero difícil Chupito de presa para empezar Estamos de la noche en Roxy y me he encontrado en la barra Cuando estaba a puntito de pedirme una copa Con Patri y con Fátima Que de la noche de Boiro saben, un rato largo Y esta noche, ¿qué tal se está dando? ¿Bien? Muy bien, muy bien O sea que la cosa promete, aunque ya estamos casi casi terminando ¿Qué dirías que es lo mejor de trabajar por las noches? Porque tiene una cierta mala fama Pues de que la noche es muy dura De que encima estás trabajando cuando todo el mundo se divierte Algo bueno tendrás Lo mejor es que los compañeros se lleven bien Entonces lo pasas bien igual Dentro, fuera, igual dentro Boiro es un sitio que tiene mucha tradición fiestera Y una cierta fama en Galicia ¿Sois de verdad tan jaraneros como se os pinta? Sí, incluso un poco más No me digas Que la fama que os pretendes es verdadera Sí, está bastante arraigada La gente viene, muchas despedidas Mucho ambiente ¿Y tú crees que puedes encontrar al chico de tu vida trabajando detrás de la barra? Porque nunca se sabe Yo creo que no ¿No? Eso creo que no, la verdad que no Porque de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Todos, todos Roxy es parada sí o sí Aquí os tomáis por lo menos la penúltima La primera, la última y la que caiga Bueno, como nos queda todavía un ratito ¿Nos tomamos algo y seguimos de fiesta? Por supuesto Bueno, pues chicos, a vuestra salud Princesa, no me digas que no, que no Que si te pierdo la cabeza No te vayas, por favor No me digas que no, princesa No me digas que no, que no Que sin muerte yo desespero Y me muero de dolor No me digas que no, princesa No me digas que no, que no Que si te pierdo la cabeza No te vayas, por favor No me digas que no, princesa No me digas que no, que no Que sin muerte yo desespero Y me muero de dolor Si tú supieras cuánto te quiero Que sin ti me muero Que por ti no espero Que las horas se me pasan Yo estoy en casa esperando un WhatsApp Tú ya piensas que lo nuestro es cierto Que yo nunca miento Y sé lo que siento Olvida eso que todo sabe Mira más la cara No me digas que no, princesa No me digas que no, que no Que sin ti pierdo la cabeza No te vayas, por favor Y terminamos la noche en el Open Que es el local que abre sus puertas Cuando todos los demás cierran Y aquí el que marca cuál es la banda sonora Que firma al final de la noche Es nuestro amigo DJ Teira A esta hora que la gente ya viene de escuchar de todo 2020 es los últimos temas ¿Tú por qué tipo de música puestas? Un poco de todo Porque total Aquí se pone de todo A estas horas Hay veces que ya también da igual lo que pongas Porque la gente ya viene despasadísima Hay alguien que termina la noche de cada fin de semana Aquí en el Open son mis amigas Marta y Cris Yo quiero que me digáis que es lo mejor del local Que es el único campo abierto y es donde hay más gente O sea que cuando todo cierra Cuando todo echa el pestillo en Boiro El Open abre sus puertas Sí Es el único sitio que está abierto a esta hora Y detrás de la barra del Open nos encontramos con Toni A mí me encanta cuando me voy a un local Y todo lo que hay detrás de la barra son chicos Porque eso es reivindicando que a las chicas También nos gusta que nos sirvan copas los chicos No siempre encontrarnos camareras guapetonas Hombre, claro, mejor los chicos, ¿no? Mejor los chicos Se liga mucho trabajando de camarero a estas horas de la mañana A ver, los que son guapos sí Los que somos feos no creo Bueno, pues recomiéndanos un clásico de esos para cerrar el programa Ecuador, de SAS Venga, pues ahora hacemos un viaje en el tiempo A los maravillosos años 90 Y que suene la música ¡Venga, pues ahora vamos! Para tener la pista así de animada ¿Algún truquito tendrás que tener? Hombre, hay que dar ritmo No puedes tenerla No puedes tener ni mucha salsita Dar caña Dar caña y seguir de fiesta Y de la copa de última hora Al desayuno de la mañana Porque aquí cerráis a las 8 más o menos Sí, 7 y media, 8 más o menos Por ahí Y después de desayunar y para cama Hasta el próximo sábado Hoy venimos con ganas de terminar la noche Pero dejar el pabello bien alto Sí, sí Y después vamos para el York A comer un bocadillo Y a tiempo, a tiempo La gente quiere acabar la noche por todo lo alto Dándolo todo hasta el último momento Hombre, aquí hasta Hasta que se tienden a la luz Es que aquí en Boviro de fiesta Venís bien curtidos Se te diré Ya sabíamos advertido De que Boviro iba a dejar el listón Por aquí arriba Y es que Galicia en fin de semana Es siempre fiesta Y es que en Galicia Cualquier noche Puede ser Tonight Barbra Streisand 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 Barbra Streisand